¡Poleas! ¡Profe! No me salen bien los decámenes de lengua ¡Poleas! ¿Yo lo dejas ahí? A Danilo Viral le escriben los guiones A mí no ¿Vale? Yo los sistemas los invento yo La polea fija es esto Tú tienes aquí Una resistencia Que quieres levantar Y tienes que tirar con una fuerza En una polea fija La fuerza es igual que la resistencia ¿Vale? O sea, ¿qué tiene de ventaja la polea? Que tú no puedes levantar un peso Igual que el tuyo el peso Quiero decir, así Te agachas y levantarlo te cuesta un montón Con una polea mucho más fácil Porque tú te cuerdas y los otros se levantan Del tirón Es una ventaja mecánica sobre tu cuerpo Te hacen menos daño Por eso no te tienes que corgar ¿Vale? Polea fija ¿No te he sacado la otra? Aquí está Polea móvil Pues una polea como esta Pero Le pone el móvil al lado Polea móvil Polea móvil ¿Vale? ¿Vale? Bueno, la polea móvil Tiene un extremo fijo ¿Vale? Según viene aquí Y aquí está la polea Que va girando Y aquí tiene un extremo móvil ¿Vale? Del que puedes tirar Y aquí está el gancho Del que tú cuelgas lo que sea Si fuera el jockey Pues cuelga un tío aquí del cuello Te ríes así en plan jockey ¿Vale? La ventaja de la polea móvil es R partido 2 Es decir Que si tú tienes que levantar Un peso de 200 kilos La fuerza que tienes que hacer Es la mitad Te da Queen ¿Cómo te ha quedado? Pero ¿Por qué hacer la mitad? Que es que Si Te lo tienes que creer Te lo tienes que creer Si tú tiras de aquí La fuerza que tienes que hacer Es la mitad Te lo tienes que creer Si tú no tiras de aquí Se cae Si tú cuelgas algo de aquí Para levantarlo Tienes que tirar Pero la ventaja que tienes sobre esta Es que tienes que hacer La mitad de fuerza Para levantarla ¿Vale? Y luego los polipastos Poleas compuestas Ya depende del número de poleas que pongas ¿Cómo era la fórmula? ¿Tienes el libro ahí? Sí Trae el interior y mejor Ahí está Poleas compuestas Entonces la polea compuesta era Dice que tiene Que conta el número de segmentos de cuerda Que soportan la carga O lo que es lo mismo Contando el número total de poleas Si hay una cuerda Si hay una cuerda nada más ¿Vale? O sea que En uno como este Se ponen este Se divide en tres Se divide en tres Esta cuerda de aquí Y de aquí Pues como hay tres Pues la fuerza que hay que hacer Sería R partido de tres Y así Para todos los que quieran Te sacamos cuantos ejercicios Vamos a esto Yo lo veo bastante fácil ¿Y si es de dos? Entre dos Como esta Y si fueran cuatro Contra cuatro Solo tienes que contar El número de poleas que hay ¿Te he dado esto o no? Sí Aquí te dice Con una polea Con dos poleas Con cuatro poleas Tienes que dividir Entre uno Entre dos Y entre cuatro Es que no tiene nada No